www.achiras.net.es, el portal de Girón. Mi nombre es Jenny Peralta, un saludo muy especial a toda la gente del querido Cantón Girón, sus parroquias, sus comunidades. Así es, estoy desde el día martes ya, martes 3 de enero, ejerciendo este cargo pues como es Comisaría Nacional de Policía de aquí del Cantón Girón. Un saludo muy especial y a todos y cada uno de ustedes deseándoles ya un lindo año lleno de muchas bendiciones, éxitos. Vamos a ver qué es lo que pasa en este año, vamos a trabajar todos juntos. Bueno, mis primeras actividades, pues primeramente organizarme aquí pues, ¿no? Aquí en este despacho, saber lo que tengo que hacer, trabajar con las autoridades que están aquí a mi alrededor. Y lo principal pues será de empezar a trabajar con planes de contingencia, es lo que me propete a mí, visitar tiendas, varias, que todo sea, que vaya de la mano todo. O sea, no quisiera que la gente desde ya me esté pensando, ahora sí esta señora me va a venir a de pronto molestarme por otra cosa. Yo creo que las cosas tenemos que conversarlas, tenemos que planificarlas, ser organizados a todos los señores de las tiendas, de los bares, de los restaurantes. Vamos a conversar y vamos a llevar esto, como se dice, muy en paz y las cosas de la mejor manera, para que no haya inconvenientes. Soy una mujer de diálogo, de conversaciones. Entonces, no hay ninguna cosa más que de pronto me vaya a estar pensando que yo voy a hacer cosas de mal o me vaya a molestarme. No, vamos a conversar primero, organizarnos y vamos a trabajar de esa manera. Todos los trabajos siempre habrá, a algunos les gustará, a otros no les gustará. Entonces, para no tener ese inconveniente de pronto que ya vino a molestar, no tienen permiso, hay que tratar de hacer las cosas que se deben cumplir. El reglamento, cada cosa tiene que ser bien ordenado, bien organizado, tanto para el señor de todos los negocios, que tengan todas las cosas en orden. No, no, o sea, no vamos a llegar a ningún lugar. Hay que conversar, hay que conversar, hay que dialogar y hay que estar al tanto de todas las cosas. Tiene por ahí algunas tiendas, a veces hay cositas caducadas, revisemos y nos pasemos este mal rato, siempre estaremos pendientes de ello. No vamos con ello a irles, ya quitándoles, molestándoles. No, yo siempre digo, soy persona de diálogo donde vamos a conversar y vamos a planificar muy bien las cosas. Para que nos vaya a todos, tanto a ustedes, igual a mí, a esa persona, trabajar de la mano. Todos, todos nuestros señores iranenses, nuestros parroquias y comunidades. Las oficinas están en la planta alta, está entre las calles Sabrón Calderón y Antonio Flores. Y es que visítenos con toda la confianza, vengan, pregunten de pronto cómo pueden hacer, sacar sus permisos de funcionamiento. Cualquier inconveniente que ustedes tengan, vengan, conversemos aquí. O a veces estaré por la calle, no siempre, no sabe usted que no somos siempre de oficina. A veces nos toca salir por algunos lugares. Pero de pronto, si ustedes necesitan contactarme, ahí está el número de celular, todavía aún no contamos con un convencional. Pueden llamar al 0987 13 74 86. Estoy para las órdenes de la hora que ustedes llegan, quieren conversar conmigo. Vengan, vengan, dialoguemos, conversemos y así las cosas funcionan de la mejor manera. Soy abierto para ustedes, pueblo gironense. Todavía no tenemos el presupuesto para una secretaria. Vamos más adelante a ver si conseguimos. No sé, pues, porque es una persona muy importante para que esté aquí atendiendo al público que necesita de nuestros servicios. Gracias. 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 Gracias.